Muy buenas, buenas, soy GandaZero13 y estamos aquí de vuelta en Dragon Ball Online, en otro gameplay de Dragon Ball Online. Esta vez no voy a seguir con la serie de misiones, no voy a seguir con Grand Alpha. Voy a enseñaros un poco el personaje del método de Madrid, las habilidades que tiene el Majin y demás, para que os pique la curiosidad, para que lo sepáis, como es y eso. Y aparte me voy a poner con el personaje de un amigo de nivel 30 y tantos, de runda cero, bueno, rundas, de más machote, para mostraros un poco que se puede hacer a esos niveles, como es el mundo de esos niveles y demás. Que la verdad mola muchísimo. Yo llegué hasta el 20 y tantos con un personaje, pero entre que me fui de vacaciones, que se me olvidó el nombre y contraseña y demás, y no puedo seguir, pues no puedo hacer más. Y bueno, fijaros, este es mi personaje del método de Madrid, esta es la tía esta. Tengo un gato volador de mascota. Aquí donde está, a ver, mascota. Aquí puedes elegir tu mascota con rundas, os enseñaré varias, que seguro que tiene un montón. Esto es para poner los anillos, para convocarlo o quitarla. ¿Y qué más? Voy a enseñar un poco algún ataque con este personaje. Este personaje lo que puedo hacer es, por ejemplo, bufearme. Le pongo esto y ahora tengo más velocidad de ataque o algo así. Y vamos a probar, a ver. Fijaros, si le doy a la Z, recargo energía. Sé que no lo estás oyendo, ahora mismo estás haciendo guau. Lo tengo el volumen muy bajo para que no me moleste. Recargo esta energía y consigo una bola. Apunto a mi objetivo, mantengo pulsado el botón de atacar y lanzo un ataque mucho más potente. Que está a mi nivel y casi le he matado. Me ha tocado un objeto de viento, mira que bien. Aún no tengo ni idea de para qué sirven, pero bueno. Esto lo voy a volver a bajar aquí abajo para que no moleste demasiado. Voy a apuntar otro y os voy a volver a enseñar otra habilidad. Recargo al tope, recargo al tope, porque tengo puesto para que ataque con más potencia. Y entonces hace mucha más pupita. A este mismo. No, esto no es. Mantengo pulsado el número 3. Aparece el icono este y... ¡Cada, pum! Pues no le doy nada. Me cago en 10. Bueno, ya está. Le hago ataques normales y muerto. Muerto. Y bueno, ahora mismo estaba haciendo misiones por aquí, por destazar al mapa. Tengo que entregar algunas, pero a este personaje lo estoy subiendo junto con uno de rundas. Y tampoco quiero abusar mucho y desfasarme de nivel. Estas habilidades lo que hacen es que el enemigo tenga menos defensa, un 5% menos de defensa. Y que le dolan mal los ataques. Sin nada. Tengo aquí bastantes objetos y demás. Solo quería mostraros mi personaje, por si tenéis curiosidad, algunos. Sabéis que estoy vacaciones y no puedo leer lo que me decís, pero bueno. Y ya que estoy diseñando esta parte de la interfaz. Aquí aparece el peso del personaje. Este modo de hacer eso sí. Las armaduras tienen durabilidad. Hay que repararlas en las... Las estas, las herrerías. La experiencia necesaria para subir de nivel. 77.000. Y la que tengo. La energía y la vida. El ataque que tengo. La energía. Defensa por objetos. Honor. Oficio. No tengo ningún oficio si no me equivoco. No, no lo tengo. A partir de nivel 10 se puede empezar a hacer. Que si recetas de cocina y esas cosas. Alquimia y esas cosas. Y bueno, nada. Hasta aquí el personaje este. Ahora me voy a poner con la cuenta de rundas. Y bueno, aquí estamos de vuelta en la cuenta de rundas. Y este es su personaje nivel 37. Fijaros la cantidad de millones de Zenith que tiene. 16 millones. No sé si será mucho o no. Supongo que sí. Pero tampoco tengo idea. Tiene aquí la calabaza. Y mola muchísimo su personaje. Luego tiene aquí un piccolo. Que me dijo que le gustaba bastante. Pero bueno. Vamos a entrar con esta. Espero no joderle nada de lo que estuviera haciendo. Porque entonces me va a matar. Pero bueno, lo dudo, lo dudo. Me dijo que sí, que podía grabarlo. Me dio permiso. Así que no pasa nada. En un nuevo parche de hace poco. Pusieron para que se pudiera volar los personajes. Y yo no lo he visto. Porque a partir de nivel 30 y tanto. Se le acaba de hacer las misiones. Yo a este sitio ni siquiera he llegado. Me cago en dios. A ver. Vale, voy a dejarle tocar eso. Si le damos doble espacio me ha dicho que vuelo. Como veis estoy volando. Y si os fijáis tengo aquí una energía. Los metros. Voy a descender. Como se enciende aquí. Vale, voy a descender. Voy a descender. Y esto aquí creo que es la energía que si se te gasta. Caput. Te la pegas. Y nada. Vamos a ver un poco sus habilidades. Tiene aquí comida. Un montón de buffos y demás. No tengo ni idea de para que sirve la mitad de las cosas. Y se ha metido por Saiyan. Los Saiyan se pueden meter o por yo que se. Para pegar guantazos como panes. O por espada. Y si no me equivoco se ha metido por espada. Vamos a ver un poco sus habilidades. Bueno, aquí tiene la mayoría. Esto no sé por qué no se lo ha puesto. El Kaioken. Esta sabía de no sé de qué van. Esto tiene pinta de ser la hostia. No sé si usarlo o no. ¿Dónde he hecho? No tengo de RP suficiente. Ah, tendré que recargar. No sé si será bueno usar esto. Bueno, dice que hace mucho daño. Lo voy a equipar aquí. Luego se lo quito. Vamos a recargar. Y vamos a darle chicha. Tiene cuatro bolas. No sé cuánta energía va a necesitar. Espero que con una valga. Pero si no recargamos ya la. Yo voy contando mientras tanto. Está en la alianza Super Kaioken. Y mola muchísimo. Dos bolas. Ya puedo volar durante más tiempo si os fijáis. Luego tiene una cosa. No sé dónde está. Pero tiene una cosa que es para... Mira, si ya tenía la vida aquí puesta. Que es para... Para volar más rápido. Unos pergaminos. Me ha dicho que no se los use. Uy, este. Este está en fallas. Ah, porque me he puesto yo en fallas. Oh, en falla. Voy a atacar al bicho este. Me voy a poner en Kaioken. Y voy a hacerle la habilidad. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo es? Ah, un combo. Un combo de guantazos. Un ultra combo de guantazos, mejor dicho. Y sigue, sigue pegándole. El Kaioken, si no me equivoco, gasta vida. Voy a quitarlo. Creo que es este botón. Sí, porque gasta vida y mucha energía y tampoco quiero fastidiar aquí a rondas. Tiene luego... Mira, ya ahora que tengo las bolas estas vamos a probar más ataques. Vamos a probar el número 6, si no me equivoco es... Con este pollo. Manteniendo el número 6 y a ver el espazo que pega. Guacha, guacha, vale. Qué guapa da. Me encanta este personaje. Vamos a probar este. Esto es para mejorarse. He hecho una mejora. Bueno, a este ya le he matado. Así que vamos con el siguiente. Le pego unos cuantos guantazos y vamos a probar con este. Vale, otro matado. Esto da guantazos como panes. He cogido aquí algo, no sé si... ¿Qué era? ¿Tenía forma de bola de dragón? No. No la tenía. Sería pasta, mucha pasta. Aunque más que la que es bunda. Sí, mira, tiene aquí el espabilado. Tres bolas de dragón originales, nada de las piratas. Y nada chicos, como veis moló un montón su personaje. Puede volar. Y esto ya es de por sí una guapada. Tiene eso, pero a mí nos ponen más rápido. Pero como no sé cómo se usan, no me voy a arriesgar a tocarle nada. Porque luego me pega. Un dos me pega. Y nada, era para mostraros el personaje. Espero que os haya gustado. Tiene, si os fijáis, otro diferente con un montón de chips puestos. Si vamos a ver qué puedo hacer, vamos a posarnos en el suelo y vamos a ver lo que puede hacer. Todos estos de aquí son buffos y me equivoco. Vamos, con esto se pone y da... Es el líder de la manada. Vamos a ver lo que puede hacer el nuevo radar este. Esto de aquí es para buscar las misiones. Ya en el siguiente capítulo de misiones seguramente lo consigo. Pero si os fijáis, os aparece donde entregar las misiones y donde coger nuevas. Las azules son para coger nuevas en este rango. Esto de aquí no sé para qué es. Pero si pulsamos a los bichos y le damos aquí, veremos su chi. Ese tiene 41.700, que es mucho. Yo tengo 8.000. Y por último vamos a ver sus mascotas. Ahí va, este robot no lo había visto yo. Tiene a estos de aquí. Ya va el robot este, el de la serie. Vamos a probar el lobo. Vamos a quitarle este. No sé cómo se quita. No, no quiero perder esa mascota. Quiero quitarle esta. A moca. A borrar. Nada, nada, nada. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. No quiero cagarla y que me pegue después. Así que nada, espero que os haya gustado. Darle like, favoritos. Por un Runtas más valiente. Y miradlo, mirad, mirad, mirad que machote. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Me despido.